Muy buenas noches, bienvenidos. CNN Prime a las 9. Que Chile perdió en el primer fallo en La Haya, aunque moleste, ha quedado más claro hoy, tras la renuncia de Felipe Múlnez como agente. Y aunque se mire casi con sospecha o algo de hostilidad al que disiente, la verdad es que muchos chilenos eran disidentes. Disidentes en el sentido de creer que el hecho de que la Corte se declarara competente fuera una victoria, porque se supone que limita a aspiraciones bolivianas. Disidentes de que no fuera relevante que la derrota hubiera sido 14 a 2. Hoy Felipe Múlnez acusa que la pérdida de cohesión en torno a su nombre lo llevó a renunciar. Y el gobierno, aunque de manera indirecta, ha aceptado que era necesario inventar el rumbo, por algo acepta la renuncia. Y por algo quien lleva como nuevo agente es precisamente José Miguel Insulza. Un nombre que es la mejor demostración de que la defensa no solo tiene que ser judicial, sino de manera muy relevante, una cuestión política. Hoy, en CNN Prime.